Música Durante este fin de semana los niños y las familias fueron protagonistas de los eventos públicos organizados por la ilustre municipalidad de Colina. El sábado 13 el boulevard Los Ingleses fue el lugar de encuentro para celebrar el Día del Niño con los vecinos del sector sur de la comuna, quienes disfrutaron de la música, las bolsinas, el arte tradicional de los chinchineros y el organillo y una serie de actividades muy entretenidas para todos. Bien, me parece una buena iniciativa por parte de la municipalidad y bueno, a disfrutar con los niños nomás. Bien, bien. Este espacio me imagino que ya se ha ido consoleando en este tipo de actividades. Mira, primera vez que participamos nosotros hemos recién llegado a la comuna, así que, pero encontramos que es una muy buena iniciativa y espero que se siga poniendo más, más enfatiza en unir a los vecinos de la comuna, con los niños, los papás y unir a todas las comunas. Bien. ¿Cómo lo está pasando? Jupe. ¿Y usted cómo lo está pasando? Bien. ¿Qué es lo que ha hecho? Compramos perpujas. ¿Y qué más? Compramos muchas. Compramos bolsas. Y compramos lobos. Porque, 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 porque es una burbuja más grande. Porque es una burbuja más grande. Porque es un burbuja más grande. Porque es un burbuja más grande. Excelente para los niños, para distraerse con la familia. Una muy buena iniciativa de la municipalidad. Así que estamos muy agradecidos. Mira, la municipalidad tomó una decisión bastante acertada. El día del niño se celebró en familia en cada una de las casas, que es lo más lógico. Y una semana después, en dos actividades diferentes. Una aquí en los ingleses, en el sector de Chicureo, hoy día sábado. Y mañana domingo en Parque San Miguel. Con un mismo espectáculo, Cachureo. Un histórico, un histórico y histórico para los niños. Pero sin duda el número central de esta fiesta fue la presencia de Cachureos. Con Marcelo y todos los personajes que durante generaciones han entretenido a los niños. Y que sigue siendo un éxito en la actualidad. El alcalde Mario Olavarría encabezó las actividades y entregó un mensaje a los vecinos para aprovechar estas instancias para fortalecer la unión familiar y consolidar los espacios públicos. Bueno, siempre tratamos de hacer este tipo de actividades para todas las familias. En este caso, la temática son los niños, obviamente. Pero ya se nos viene la fiesta de Cachureos, que también estamos trabajando para que sea el mejor espectáculo, mejor que todos los años anteriores, en la medialuna Santa Filomena, del 16 al 20. Así que también para la familia de Colina, para que todos vayan, disfruten. Vamos a tener una fiesta costumbrista aquí en Cachureos también. Vamos a tener ayuda a ir a la parroquia de Emeraldas, también para que haga su gran fiesta que hace todos los años. En fin, lo importante es que la familia participe de estos eventos, porque son para ellos. Así que invitados todos, este fin de semana, el Día del Niño, en septiembre, la fiesta de Patria de Colina. El domingo, el Parque San Miguel recibió a miles de personas en las celebraciones del Día del Niño correspondiente al sector céntrico de la comuna de Colina. Allí se desplegaron juegos, concursos, música, animaciones y la presentación estelar de Cachureos en un espectáculo entregado con todo el cariño para los niños y las familias de la comuna. A la familia, decirles que estamos siempre preocupados de poder crear actividades que les puedan entretener a los niños. En vacaciones, bueno y ahora el Día del Niño que fue hace unos 10 días atrás, pero estamos, este fin de semana que era largo, preferimos porque era una mejor posibilidad para todos los papás traer a sus niños. Mañana es feriado, por lo tanto están más tranquilos. Que pueden disfrutar de este parque de diversiones que está maravilloso y en unos minutos más va a estar Cachureos. Así que todo completo, más cosas para comer, entretenciones, de tal forma que tengan una tarde espectacular. Y que los niños lleguen cansaditos en la noche y puedan relajarse y puedan salir ustedes, los papás y los adultos, a estar más tranquilos. Excelente, muy bueno para los niños sobre todo y que siga aportándose bien al alcalde. Bien, súper bonito, para los nietos. ¿Con quién vino? Con mi nieto, está allá, con mi hijo. Sí, súper bien, todo bonito. Bonito para los niños, súper lindo, que hace don Mario Navarria. ¿Con quién vino? Con mis tres hijos, con él y el que está ahí. Ambas celebraciones son parte de las actividades recreativas y culturales que organizan la ilustre Municipalidad de Colina, en fechas tan importantes como esta, y que buscan reafirmar el compromiso por brindar espectáculos de gran nivel, abiertos al público y donde en este caso los vecinos y sus familias sean los verdaderos protagonistas. ¡Suscríbete al canal!